Y agencias que sean totalmente cumplidoras de la ley, que sean honestas y sobre todo que sean confiables, que eso es lo más importante. Enhorabuena y déjenme también acercarles el reconocimiento si son tan amables. Parte del reconocimiento que hacemos también está en este marco y que me voy a permitir hacer fines de entrega. Y comentarles lo siguiente, dice así, Estrategia Donal de la Revista Mexicana del Comercio Exterior y su consejo editorial designan a Corporativo Enciso como la agencia donal del año 2020. Enhorabuena. Muchísimas gracias, me siento muy complacido, doctor Carlos Romero, Iñaki Zaragoza, gran amigo con quien tuve la oportunidad de compartir hace poco más de un mes la experiencia de recibir en el SAT el acuerdo de patente donal. Y bueno, hoy es un día doblemente especial para nosotros. En nombre de mi padre, la gente donal Manuel Enciso, quien por motivos de salud hoy no pudo estar con nosotros para recibir el premio, que es a quien realmente le debemos este honor. Nos complace recibirlo el día de hoy y además recibir la noticia que hoy se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el acuerdo de patente 1805 en sustitución a la de mi padre hacia su servidor. Entonces, es un día muy especial para nuestra empresa y bueno, pues no nos queda más que seguir representando el compromiso de excelencia que nos ha llevado a ser galardonados con esta distinción. Bueno, pues aquí nada más, bueno, cuando mi hermano Manuel y yo nacimos, ya mi abuelo era agente donal, anteriormente había sido visitador de aduanas y administrador de la aduana de Veracruz. Llevamos nosotros aproximadamente, vamos a cumplir 70 años en el medio, yo este año cumplo 27 años de agente donal y antes que nada pues agradezco mucho la presencia de todos los medios, del procurador, de Iñaki, del productor, de estrategia donal y pues un gran honor estar el día de hoy recibiendo este monumento, este reconocimiento, este un valor de años de trabajo. También estoy muy orgulloso aquí de mi sobrino que hoy se hace agente donal, después de todo un trabajo que tuvimos aquí en Karen con Iñaki, muchas gracias Iñaki por todo tu apoyo. Gracias y pues aquí a seguirle y pues somos conyugantes de la autoridad y somos los que tenemos que estar entre los importadores y la autoridad y tenemos que dar nosotros siempre lo mejor de nosotros, somos los ojos de la autoridad. Gracias. Muchas felicidades, gracias por acompañarnos. Bueno, actualmente rumbo a finales del año pasado hubo una ligera contracción de la economía como todos sabemos y eso obviamente perjudicó un poquito el volumen de carga manejado, sin embargo se vislumbra que a partir de este año el mercado empiece a repuntar, los inversionistas tengan la confianza. Hay muchas empresas extranjeras que siguen llegando a ponerse aquí en México y siguen creciendo, siguen desarrollando nuevos proyectos y esperamos que para este 2020 todo ese mercado nos ayude a un crecimiento económico en el país. Bueno, significa muchísimo, son muchísimos años de trabajo, muchísimos años de lucha, de meter mucha conciencia en nuestra profesión. Nuestra empresa cumple 70 años el próximo año y la verdad es un honor este distintivo para nosotros porque hay muchos colegas de muy altísimo nivel en el medio y el haber sido distinguidos de esta manera por la revista Estrategia Donera pues nos representa un compromiso adicional con todos nuestros clientes y con toda la comunidad donera. Bueno, tenemos oficinas en varias partes de la República, nuestras oficinas principales son en el puerto de Veracruz y aquí en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, sin embargo también tenemos oficinas en el aeropuerto de Querétaro, en Puebla, en Tuxpan, en Manzanillo, en Tampico, en Altamira, en Nuevo Laredo. Prácticamente en las partes más importantes donde se importa y exporta. Es correcto, tratamos de abarcar una zona de influencia bastante completa para poder dar un servicio completo a todos nuestros clientes. Yo creo que la parte clave está en saber cómo manejar cada una de las mercancías. Uno no puede hacerse experto en todo, pero tiene que allegarse de los elementos humanos que coadyuven con uno para poder enfrentar cada uno de los retos que representa cada cliente. Entonces tener gente capacitada y específicamente especializada en cada uno de los productos que manejamos. Es correcto, el día de hoy se publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo de sustitución de patente de agente aduanal, donde mi padre, el agente aduanal Manuel Enciso, ejerce su retiro voluntario y a su servidor le entrega la patente número 1805, siendo a partir de hoy teniendo la oportunidad ya de empezar a operar como agente aduanal. Muchas gracias. Muchas gracias.